¡Hola chicas y chicos! ¿Cómo están? Espero que todas y todos estén muy bien. Muchas gracias por darle play al vídeo de hoy. ¡Mucho gusto! Soy Paula Guerra. Si es la primera vez que ustedes pasan por este humilde canal, las invito a suscribirse. Es completamente gratis. No olviden activar esta campanita de notificaciones para que YouTube les avise siempre que Paula Guerra tenga un nuevo vídeo para ustedes. Y como pueden ver, sí niñas, miren, mis uñas solamente con base. En la fecha de Navidad no me dice nada porque estábamos en recuperación, pero ya estamos muchísimo mejor. Para hoy, como pueden ver, les voy a compartir un tratamiento natural efectivo para sus uñas y aparte vamos a abrir el traído que nos trajo el niño Dios gracias a la marca de Arobel Cosméticos, niñas. Así que pónganse incómodas. Vamos a iniciar y comencemos con el vídeo. El vídeo nos trajo dos cajas de Arobel Cosméticos y vamos a estar destapando la primera, chicas. ¡Qué emoción! Fue la única marca que nos envió a Guinaldo. Y lo primero que sacamos son unas de mis favoritas que son las gotas secantes, chicas. El secaya. Ahí está. Ya lo hemos terminado y cuando lo acabamos, él es el que hace parte de nuestros tratamientos. ¡Vámonos! ¡Ay, miren, chicas! A mí me hacen bullying por esto. Porque el removedor de Arobel me encanta tanto, chicas, que no me dura. Miren, anoten la fecha que se los muestro hoy. Y hoy pues se salva porque no tengo que desmaquillarme si no lo estrenábamos de una vez. Aquí está. Tiene vitamina E, hidrata y protege, libre de acetona, algo muy importante. ¡Ay, qué bonitos! Bueno, esta es de esas cremas de manos que si ustedes no las tienen, ¿qué están esperando, chicas? Es esta de Arobel. Crema para manos y cuerpo, aromaterapia, verbena. Miren, chicas, masaje para la vida. Hace el autoexame. Y validado por... ¡Ay, qué bonitos! Miren el tamaño, el aroma. Me encanta. Esta me gusta tanto que yo empaco por aquí en este frasquito. Y así me lo puedo llevar de pase. Ya se me dañó esta la tapita, pero es lo máximo, niñas. Para los masajes, una locura. Así que, bueno, por aquí, continuando, ¡ay! Está mi línea para el cabello. Las que tienen cabello crespo. ¿Qué esperan para conocer esta hermosa línea? El primero es el shampoo y este que es el segundo es el acondicionador. ¡Miren, chicas! ¡Uy! Muchísimas gracias a la familia de Arobel. ¡Ay, por aquí a lo último, niñas! Ahí es donde uno bota las cosas. ¡Ay, miren esto! Esto lo habían compartido en su Instagram y me sorprendí porque yo no lo conocía, pues ya lo vamos a conocer. Y ustedes qué dirán, ¿pero eso qué es? ¡Qué pausa emocionó! Niñas, es para los labios. Es para nuestra boquita preciosa. Es un protector labial con vitamina E, mantequilla de karité, aceite de caléndula, coco, almendras, naranja y aguacate. Humecta protege y es antioxidante. Estén muy pendientes porque lo vamos a estar ensayando. ¡Vámonos con la segunda cajita! Aquí es nuestra segunda cajita que nos envía Arobel y cosméticos que viene. Esperen que miren, no se ve nada. Vamos a escapar. Viene bien protegida. Vamos a abrir por acá. ¡Listo! Ya le quité el cartón. Vamos a meter mano. ¡Ay, bueno! Continuamos con la línea de cabello. Es Africa Belle y este es el reactivador de rizos. Tiene un aroma delicioso. Me encanta. Miren, chicas, por aquí la evidencia. Ya lo terminé. Miren qué suena. ¡Ay, este ya no! Así que como pueden ver, me encanta. A mi luna también. ¡Ay, miren, niñas! Este ya se me había terminado y es la proteína para uñas de Arobel, cosméticos. ¡Pau, cómo que proteína! Bueno, enseguida les muestro. Y por aquí tenemos el último producto de la línea Africa Belle, que es el tercero y es el tratamiento. Este le encanta hasta a mi esposo, chicas. Controla súper bien, no deja que el cabello se vuelva salvaje. Así que miren. ¡Vau! ¿Y dónde los puedo conseguir? Por aquí les dejo en pantalla. ¡Ay, qué lindo! Bueno, miren por acá para terminar, nos envían el agua de linos. Es una cosa relajante, divino. A la hora de dormir ustedes lo aplican en las almohadas, en la cama y es una delicia. ¡Y por último! ¡Ay, yo creo que nos lo enviaron también grande! Pero yo lo primero para mí. ¡Ah, no, niñas! ¡Jabón líquido de la línea también! ¡Miren! De las aguas de linos. Este es jabón líquido, manos y cuerpo. Este se quedará en el baño, lo dicho, para la ducha. ¡Guau! Me sorprendió. ¿Yo por qué no conocía este producto? ¡Ay, no, Arobel! Yo no sé, pero quiero conocer los productos que ustedes manejen, como este. Me dejó sorprendida cuando lo vi yo. ¡Ah! ¿Cómo así? Yo no lo conozco. ¡Y listo, niñas! Miren este medio aguinaldo que nos envió, Arobel Cosméticos. ¡Ay, qué bonito! Mil gracias por todo. Así que, chicas, miren estas bellezas. Las han visto en lo largo de este año 2022. Así que mil gracias, a Arobel Cosméticos. Por aquí les dejo la página, el número de WhatsApp. No sé si todavía está activo mi código del 10% o 15% de descuento, no me acuerdo, pero si está, yo se los dejo en pantalla. Y si de pronto Arobel tiene algún código, también se los dejo. Así que mil gracias a la familia de Arobel Cosméticos por consentirnos todo este año, por permitirme disfrutar de tantas bellezas. Esperemos, sí, estemos con ellos en el 2023. Así que, chicas, vámonos con el tratamiento para nuestras uñitas. Vamos a estar utilizando una de mis bases naturales, que es lo máximo les ayuda con la destamación de las uñas, si se abren por capas, son frágiles como papel y aparte no crecen. Esta es una de esas bases que no nos puede faltar. Miren, chicas, ya estoy por terminarla. Ustedes me preguntan, Pa, ¿usted cómo hace para utilizar las bases suyas y las de las marcas? Bueno, chicas, en primera le damos prioridad a mi base natural. Ya ustedes pueden mirar si la marca les sirve y si no, pero ustedes saben que con mis tratamientos naturales es seguro y efectivo, siempre y cuando ustedes sean juiciosas, constantes. Así que ya saben, no porque las uñas estén largas, ¿no? Ya no me las voy a cuidar. No, niñas, ahí donde más nos las debemos cuidar, así que ustedes muy atentas. Y les voy a compartir cómo usaríamos la proteína para uñas de Arobel con mis bases. Miren, pues, vamos a estar iniciando primero con él. Pa, ¿por qué con el producto de Arobel? Porque viene siendo el primer para las chicas que se maquillan. Es preparar el rostro antes de aplicar la pintura. Como diría mi esposo, la tonería y pintura. Pero lo vamos a hacer en las uñas con el primer. Miren, proteína para uñas. Se van a aplicar solamente. Desmaquillé mis uñas, chicas, y ustedes dirán, Pa, ¿y qué tiene encima que se ven húmedas? Bueno, chicas, tenemos por acá de Arobel cosméticos el desengrasante. Se me olvidó ponerlo en la lista de deseos porque ya está que se me termina. Pero es que me da penita, chicas. Ustedes saben que cuando la marca me dice, Pa, ¿qué necesitas? Yo soy como, por Dios. Pero no, a la próxima sin pena les pido porque hasta las bases ya se me terminaron. Así que miren, no lo enfuaguen. Dejenlo que se seque súper bien. Pueden hacer hasta este movimiento para que las uñas se lo absorban. Miren, ellas se los absorben. ¡Qué uñas más largas! Están súper lindas, ¿cierto, chicas? Miren, bonitas. Así que una vez que esté seco, recuerden, esta es la cajita. Miren, muchas no leen las cajitas y es algo muy importante. Nos ayuda a mejorar la adherencia del esmalte. Fortalece la uña. Contiene biotina, vitamina E y proteínas. Y promueve el crecimiento de la uña. Miren, todo lo que hace un primer. Y lo pueden utilizar así. Primero a él, siempre a él y después el esmalte, el tratamiento que ustedes estén usando. Miren, él es de una brocha súper linda. Yo los amo. Miren eso. La calidad es genial. Ya ustedes saben que Arobel hace parte de una de mis repisas de Mundo Unil. Así que mil gracias. Ese fue uno de sus osequios este año. Enviarnos todos sus esmaltes. Aunque si no estoy mal, nos faltaron colores. ¿Qué estoy esperando aún? Porque están descuadrados. ¿Cómo gozarán ustedes conmigo, cierto? Esta pavo aprovecha los videos. Así que bueno niñas, ya saben. Vamos a aplicar la primera capa y como pueden ver, la aplicamos delgada. ¿Cómo que delgada? Yo la veo igual. Bueno, para las niñas que son nuevas, muy atentas. El esmalte viene así tapadito. Cuando lo van a sacar, no van a sacar la brocha así directamente, sino que sacamos brocha y limpiamos la mitad de un lado de las brochitas. Listo. Así la pueden aplicar tranquilamente y es una capa delgada. La uña se la va a ir absorbiendo. Súper bien. Miren. Ella se la absorbe y la van a aplicar por debajo de las uñas. Listo, chicas. Miren esto. Me encanta, me encanta. Se ven súper bellas. Ahí está. Y la voy a aplicar en esta también. Miren, vamos a ver si son atentas. Miren, chicas. Y voilà. La van a dejar secar súper bien para pasar a la segunda que viene siendo, chicas, mi base. El primer está completamente seco. Miren cómo quedan las uñas de bonitas. ¿Pau, lo puedo utilizar en las uñas de los pies? Claro que sí. Lo que ven por acá es la cajita. Porque sucede y pasa que en esta maratón a muchas les llamó la atención Pau que mantiene al lado. Pero tranquilas. Puede ser una lima, un palito de naranjo, algún ingrediente que le vaya a colocar al tratamiento que vayamos a hacer. Pero hoy es la cajita del primer. La cual no voto. Ya ustedes saben cómo soy con las cajitas. Esta es mi base. Recuerden, voltear súper bien. Mezclamos. Miren cómo va el mochito de bonito. La uña corta también. Va súper bien. Así que una vez que batimos, vamos a estar abriendo y aplicando la última capa para cuidar nuestras uñas. Pudieron ver cómo sellamos laterales, bordes de nuestras uñas para protegerla y evitar que de pronto se nos parta o se tutee la uña. Muy bien. Muchas me dicen, Pau, ¿usted por qué no sella las puntas? La mayoría lo hacen. Chicas, porque sellar las puntas no me ayudó a mí. En mi experiencia no me ayudó. Entonces por eso no les recomiendo algo que a mí no me haya funcionado. Aunque ustedes saben que no todos los cuerpos son iguales. Pero Paula Guerra siempre les comparte cosas que ustedes puedan usar. No que a mí no me sirvía, entonces me voy a desenvalar con ustedes. Entonces, no niñas, nada de eso. Como pueden ver, estamos aplicando la última base de capa de esmalte. Tratamiento. Ya de aquí ustedes se pueden hacer manicura o se pueden quedar así nada más con el tratamiento puesto. Miren, súper bien. Bordos. Y ahí está. Miren cómo quedan las uñas. No se cuarteó, no quedó pegajoso, chicloso, como ustedes lo quieran llamar. Ahí está. Una vez que esté completamente seco, esta semana les presenté el aceite de almendras que maneja Arobel. Ellos tienen más. Yo solo tengo este. Me van a regañar. Dejemos así más bien. Después, pausa. ¿Por qué no nos dijo? ¿Por qué no lo anotó? La pena, chicas. La pena que no deja. Así que una vez que esté completamente seco, se van a aplicar tranquilas el aceite de almendras. No lo enjuaguen. Masajeen. Déjenlo que sus uñas, cutículas, se lo disfruten súper bien. Listo. Y cuéntenme, a ver, en este año, ¿conocieron o tuvieron la oportunidad de usar el primer proteínas para uñas de Arobel Cosméticos? A ver, las leo. Así que con la ayuda de Dios nos vemos por aquí muy pronto. Mil gracias a la marca de Arobel Cosméticos por el traído del niño a Dios. Me encantó. Todo está súper lindo. Y gracias a todas por llegar hasta el final, chicas. Las quiero mucho. Con la ayuda de Dios nos veremos por aquí mañana a las 6 de la tarde o a las 6 de la mañana. ¡Hora colombiana! Bye, niñas. ¡Hora colombiana! ¡Hora colombiana! ¡Hora colombiana! ¡Hora colombiana! ¡Hora colombiana!